El grupo promotor de Pan Míkonos se enorgullece en presentar el nuevo proyecto Míkonos Torre D. Este hermoso edificio construido al pie de la playa Barbasquillo de Manta, tiene un diseño moderno y con muchas comodidades adicionales para disfrutar. La cuarta y última torre del exclusivo proyecto Míkonos se convierte en uno de los edificios más altos de la zona. Tiene 20 pisos y más de 60 departamentos de lujo de dos o tres dormitorios y todos con vista al mar. Míkonos Torre D. está ubicada en la zona de mayor desarrollo urbanístico de Manta. A solo unos pasos de su nueva residencia puede disfrutar de los mejores lugares para comer, ir de compras o jugar bolos. Cuando pase tiempo en casa puede relajarse con todas las comodidades, hidromasaje, cancha de squash, tenis, gimnasio y una increíble piscina frente al mar tipo resort, única en todo el perfil costero del Ecuador. Este nuevo ícono arquitectónico de Manta cumple con los más altos estándares internacionales de construcción, gracias a cuatro de los mejores constructores del país y con una sólida experiencia en el desarrollo de proyectos inmobiliarios de lujo. Tenemos más del 50% de apartamentos vendidos a inversionistas locales y extranjeros, debido al rápido crecimiento del mercado inmobiliario en Manta. Sin lugar a dudas, la nueva Torre D. ofrece un universo de oportunidades, ya sea para invertir o mudarse en el apartamento que siempre soñó. En Míconos Torre D. la vida se pone mejor.